Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en Sexo con Roberta, este espacio para aprender, para estar en comunicación, que puedes también encontrarnos en nuestro canal en YouTube, YouTube.com diagonal Roberta Medina, por supuesto, que también a través de nuestra página en Facebook Sexo con Roberta, búscala, dale, me gusta, comparte nuestros contenidos y claro que también aprovecha nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com y claro, el correo del programa que es pregunta arroba sexoconroberta.com para enviar tus preguntas y claro, poder estar informándonos, compartiendo estas dudas y bueno, preparar los programas que sean de tu utilidad. Y el día de hoy precisamente en base a algún comentario que hemos recibido quisiera platicar acerca de algo que muchas personas no creen, no piensan que esto sea una realidad porque bueno, la mayoría de los estímulos, de los medios de comunicación, nos hablan mucho acerca de que pues el sexo es muy importante, que es una prioridad en la relación de pareja, que una relación de pareja no es posible que exista sin el encuentro erótico. Sin embargo, sabemos que hay personas y que son bastantes en el mundo, esto es, no es poca la cantidad. Se cree que estadísticamente entre el cuatro y el siete por ciento de la población mundial es homosexual y bueno, entre el uno y el tres por ciento de la población mundial es asexual. Esto estamos hablando de que si tú haces una comparativa, ¿no? Son casi el mismo número de personas homosexuales que de personas asexuales, según el estudio de estadístico de la universidad en Ontario. Claro que habría que hablar de que bueno, las estadísticas, mucho tiene que ver hacia dónde llegan, a cuántas personas. Yo lo que puedo compartirte es de lo que me sucede con las personas que llegan a mi consultorio. ¿Qué tan frecuente es que una persona decida ya no tener relaciones sexuales en su vida, que no le despierte un deseo? Y es que habríamos que hablar claramente en la diferenciación entre lo que es una persona asexual a una persona que practica la castidad. La persona que practica la castidad es aquella que tiene el deseo de hacerlo, pero que decide no hacerlo por cuestiones religiosas, por cuestiones de, híjole, estoy casada o casado con, entonces no lo puedo hacer porque me voy a esperar, ¿no? Entonces todavía no es el momento para que lo haga, pero finalmente estamos hablando de que hay un impulso, hay una atracción, pero deciden no hacerlo. La persona asexual carece de este impulso, es simplemente el sexo no forma parte de su día a día, ni siquiera para preocuparse porque no lo ha tenido, o sea, es simplemente, no es una importancia, no es una prioridad, no se despierta en ellos la atracción de ver a alguien más y decir, se me antoja, ¿no? O sea, esto no está presente. Y para muchas personas es muy difícil de poder entenderlo y de poder aceptarlo, incluso hay quienes los critican y dicen que no es cierto y que esto no existe. Sin embargo, hay personas que han sido realmente trascendentales en nuestra cultura al paso del tiempo, que lo han dicho desde aquel momento, como podría ser Salvador Dalí, quien en su libro Vida Secreta de Salvador Dalí, él aceptó y dijo que finalmente él no gustaba de este tipo de interacciones eróticas, mantuvo una relación de larga duración con su musa gala, pero él nunca tuvo alguna interacción erótica, al contrario, él toleraba que ella se acostara con otros hombres, es el mismo caso de Adolfo Hitler, quien se ha hablado en algunos momentos que tenía como una vida sexual, como un poco en extremo, ¿no? Quizá de parafilias, sin embargo, se sabe que también se ha hablado mucho acerca de su asexualidad y de la manera de vincularse platónicamente con alguna de sus amantes, incluso una de ellas, Marlene Dietrich, aceptaba que, bueno, él era asexual, Isaac Newton, ¿no?, que fue una persona, un eminente científico matemático inglés, él creció en un ambiente extremadamente puritano y entonces se enfocó la mayoría de su vida a la ciencia, ¿no?, tenía una personalidad un poco depresiva, pero simplemente carecía, tenía una indiferencia ante estos asuntos de la pasión y, bueno, muy probablemente ustedes hayan escuchado a este cantante Morrissey, que ha vuelto a ponerse de moda y, bueno, a pesar de la intensidad de sus letras, porque, bueno, en verdad que la intensidad de sus letras y sus conciertos, yo disfruto mucho de ir a verlo, pues, bueno, él también se ha llamado asexual y, pues, precisamente el creador de este cuento, Peter Pan, que entre otras tantas cosas, nos habla de esta cuestión de crecer o no crecer, él en su vida personal también se reconocía como asexual, ese es el caso de personas que nosotros hemos llegado a conocer, pero qué tan común es en las personas con las que convivimos en el día a día y qué tanto esto puede ser resultado de malas experiencias, para eso el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la asexualidad y por supuesto que me complace compartir de nueva cuenta Sexo con Roberta con una amiga de nuestro programa que ella es psicóloga con amplia experiencia precisamente en el campo de la psicoterapia individual y de pareja y también con formación sexológica, ella es Consuelo Castro y bueno, por supuesto que para nosotros es Chelito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Roberta, nuevamente es un placer estar aquí contigo, un tema bastante amplio, bastante importante, realmente yo creo que esto lo hemos visto nosotros muy a menudo en terapia, este, asexualidad realmente existe, lo vemos y te voy a hablar desde mi propia experiencia, desde la consulta, que finalmente esto yo lo veo más común en las mujeres, tú dijiste es un término muy importante, no confundir esto con castidad o con de alguna manera hasta yo misma me estoy autocastigando por miles de situaciones exteriores o interiores como pareja o con el medio que me está rodeando, pero finalmente fíjate que si se da esto ahorita en la actualidad en psicoterapia es tan común que llega el paciente o llega el cliente con nosotros y no le da prioridad, realmente no le da prioridad y es muy válido porque hay otros intereses en su vida pero menos este tener una relación afectiva o una relación activa, ¿por qué? porque está habiendo otros intereses, ¿no? entonces ahorita es muy común todo esto, Roberta. Y quisiera puntualizar una cuestión muy interesante, ¿no? cuando hablamos y revisamos acerca de asexualidad, pareciera que hay personas que lo empiezan a vivir desde muy temprana edad, o sea es simplemente no se despierta mucho este deseo y efectivamente yo lo he visto en procesos de psicoterapia donde hay hombres o mujeres que inician su vida sexual, no sé, como en los 30, como muy muy tarde y que muchas veces lo hacen más bien porque ya están en una relación de pareja y pues bueno eso toca, ¿no? no porque realmente haya surgido este deseo y entonces aquí la pregunta sería y que creo que es importante puntualizar que muchas veces es una cuestión totalmente natural e intrínseca a esta persona de esto no estar como un nivel de prioridad para ellos, incluso podríamos hablar de cuestiones hormonales y otro tipo de implicaciones que pudieran ser físicas y que efectivamente en otro momento esto puede ser consecuencia de una mala experiencia o una incapacidad social y que entonces habría que entender que esto no es lo mismo, a veces puedo haber sido una mujer o un hombre con mucho miedo de relacionarme a las otras personas, con mucho rechazo, ¿no? me dijeron que no, saber que lo tengo chiquito, saber que este, que no soy buena en la cama, que las tengo caídas, no sé, qué sé yo, mil cosas que entonces me van haciendo que no me relacione con las personas y llega un momento en el que ya no se me antoja, pero el origen es claro, o sea, es, hubo algún momento en el que yo no me sentí suficiente y entonces evado las relaciones, que aunque aparentemente pudiera ser igual porque no se me antojan, pero surge desde un lugar distinto. Hay que saber diferenciar, Roberta, ¿no? El que, la decisión que yo tome de no tener relaciones sexuales es porque finalmente estoy convencido, ¿no? Entonces, a veces lo dejamos de practicar, ¿por qué? Porque viene detrás de nosotros un chorro de cosas, ¿no? Que tenemos arrastrando, a lo mejor una disfunción sexual, a lo mejor este, realmente no se me antoja, tengo problemas con mi pareja. Entonces, tener claro, ajá, por qué yo elijo el no tener relaciones sexuales. Pero sí ha llegado a este cliente o el paciente, consultorio, y ahorita más en actualidad, yo lo he visto más en mujeres y mujeres jóvenes, mujeres jóvenes que por ahí hubo una tendencia a no, hace muy lejos, yo creo que estoy hablando de un año, dos años, donde la sociedad decidió en un grupo de personas donde ok, no sexo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fue una decisión donde finalmente, pues es muy válida, es muy válida y se respeta, pero no unir esta decisión porque me está pasando a mí algo interno y personal. Regresamos después de esta pausa comercial platicando más acerca de asexualidad. Ya volvemos. Confiésate. Y regresamos después de esta pausa comercial con la expresa solicitud de Cholito que me confiés y como, bueno, este es un programa que no podemos editar, de que no les platico, que bueno, efectivamente yo creo que sí hay momentos en la vida en los que la sexualidad no es una prioridad, ¿no? Hay momentos en los que decidimos enfocarnos, no sé, a otras cosas. Hay mujeres que se dedican totalmente a la crianza de sus hijos y se desconectan de la parte de estar siendo pareja y estar siendo mujeres, cosa que afecta profundamente la relación. Hay muchas mujeres que venimos formando esta nueva, no sé, generación de mujeres que el estar enfocadas en el desarrollo de nuestra vida profesional muchas veces hace que el vincularte con otras parejas o la vinculación erótica no sea lo más importante, ¿no? Y habría que decir algo, que aquí es donde viene mi confesión. Yo sí reconozco que hubo un momento en que las hormonas me dijeron, basta, ¿no? O sea, queremos que nos atiendas. Y eso es una parte bien importante. Yo no creía tanto, ¿no? Que las mujeres era como que llegaba un momento en el que las hormonas decían, aguas, ¿no? O sea, quiero coger. Y bueno, o sea, la verdad es que sí pasa. Yo espero, este, tampoco, no comprobar la parte donde las hormonas te dicen ya no quiero, pero creo que es un momento importante entender que cuando las hormonas están diciendo ya no quiero y que estás, no sé, pasada la menopausia o pasado múltiples problemas de pareja y dices no quiero, eso no es asexualidad, eso es una serie de problemas no resueltos. O sea, mi esposo me fue infiel una vez, me fue infiel dos veces, me la pasó por enfrente, estoy enojada, ¿no? Porque no lo puedo dejar. O sea, realmente estoy aquí aguantando o esperando terminar de pagarle y hipoteca, claro que no se te antoja tener relaciones eróticas, pero eso no es una asexualidad, eso es una dosis de enojo, grado de encabronamiento que por supuesto, pues aquí se la antoja, ¿no? Hay muchas cuentas que saldar. Eso creo que es importante tenerlo presente. A veces, este tipo de etiquetas nos sirve para justificar decisiones en la vida que si fuéramos capaces de ser asertivos y enfrentarlos, viviríamos la vida con más placer. Tener muy claro, ¿no? Clarificar la parte donde, ok, una cosa es ser asexual y otra cosa es donde yo estoy autocastigando a mi pareja, ¿no? Que es muy común en las parejas de hoy en día que las mujeres por medio del sexo castigamos a nuestra pareja de muchas cosas que no queremos en nuestras vidas, pero sin embargo no las hablamos, ¿no? No tenemos la valentía de tener una comunicación asertiva, Robert, y decir, ¿sabes qué? Esto no lo quiero en mi vida, esto no es para mí y lo voy a hablar y lo voy a enfrentar. Entonces, ¿qué lo hago? Lo hago de una manera sutil donde, ok, yo te voy a autocastigar y lo que tú más quieres yo no te lo voy a dar. Entonces, es una manera de tener el poder, pero finalmente quien se está afectando es uno mismo porque me estoy dañando y me estoy lastimando, ¿todo por qué? Por pagar una factura de algo que no decido hablarlo en su momento. Y que eso tiene mucho que ver precisamente con la manera en la que no estamos siendo asertivos. Así es. O sea, y con esta parte quiero hablar de lo que realmente es el tema, que es esta condición donde no hay un deseo, donde con esto quiero aclarar ciertos mitos, ¿no? Los asexuales no es que estén traumados, no es que sean homosexuales, ¿no? Como en cualquier circunstancia de la vida pueden ser homosexuales, pueden ser heterosexuales, simplemente para ellos la relación erótica no es la manera de relacionarse. Para ellos la relación importante es la relación afectiva. Así es. Incluso me llama la atención y que ahora quiero volverles a platicar, ya les hemos platicado de un sitio de internet que es como, no sé, muchos que hay en línea, ¿no? Pero esto es un sitio de internet donde se unen para hacer una cita, ¿no? O sea, tú te listas igual que cualquier otro sitio de citas, pero aquí una de las premisas es que la relación no tendrá sexo, ¿no? Es un grupo de asexuales y dicen, bueno, podemos ser amigos, podemos ser pareja, pero no tendremos relaciones sexuales y esa es una parte interesante. Para ellos, la relación de pareja, la parte fundamental es el amor y esto no es un motivo de sufrimiento, no es un motivo de trauma, es simplemente, o sea, no existe. Así como hay mucha gente que nunca en su vida quiere dibujar y nunca quiere pintar, pues hay gente que nunca quiere coger. Así es y se respeta, ¿no, Roberta? Tener la claridad de que, ok, yo elijo, yo decido y esto no es prioridad y no lo quiero ahorita porque ahorita vemos que los chicos de hoy o la juventud del día de hoy a lo mejor prefiere estar mejor internamente y trabajar desde su propia perspectiva y ver qué es lo que yo necesito, ¿no? De una manera emocional. Pero fíjate, eso serían personas que promueven la abstinencia o la castidad, ¿no? Es esta nueva ola de adolescentes que incluso me encanta porque portan un anillo que dice el verdadero amor esperará, ¿no? Entonces son personas que dicen no hasta que yo tenga mi relación de pareja. Las personas asexuales ni siquiera dicen ni mañana ni pasado ni nunca, o sea, es... Es nula. Es nulo, ¿no? Y quisiera decir también que esto no significa que no disfruten del contacto físico, ¿no? O sea, para ellos los abrazos, el acariciar, el poder ver una película acostados y acurrucados, es parte de lo que nutre este amor porque ellos tienen una relación de pareja con todas sus reglas, pero no implica el pasar este contacto de caricia a que sea una caricia de prender el boiler como comúnmente de día, ¿no? O sea, no es para generar un encuentro erótico, incluso no practican la masturbación porque no hay tampoco esta necesidad. Pero es una manera de retroalimentarse, ¿no? Y retroalimentar el alma, de qué manera a lo mejor me voy a tomar un café contigo, posiblemente me voy a caminar a la playa, nos vamos al cine, retomamos todo aquello, Roberta, que hoy en día en la actualidad lo hemos visto que se va perdiendo, ¿no? Y se va perdiendo con las parejas que ya tienen un matrimonio y que tienen muchos años de casado, inclusive a los que no tienen muchos años de casado, ¿no? ¿Por qué? Porque empecé una relación de pareja activamente, sexualmente y obviamente pasan los años y ya estoy en la relación y no es lo que yo quería o lo que yo esperaba, entonces, o sea, se convierte en todo esto muy caótico, ¿no? Entonces, no hay como llevar las cosas paso a paso y en un proceso donde los dos se puedan disfrutar. Y resulta importante decir que, bueno, ellos pueden llegar a sufrir desde el no poderse sentir aceptados en la sociedad porque obviamente como toda la sociedad implica y empuja hacia allá para ellos decir que a ellos no les gusta o algo así es como la gente los enjuicia, entonces no trates de cambiarlo, no creas que va a llegar el príncipe azul y va, no, o sea, es como, es una simple orientación hacia el no, no tener un encuentro erótico y desde ahí podrías generar también menos malestar y menos juicio, esta parte de estar preguntando, pensando, tratando a las personas que no son como nosotros, como enfermos, es un elemento que no nos ayuda a acercarnos a los demás, entender que, bueno, cada persona tiene la libertad de decidir cómo vivir su cuerpo, su placer y su derecho, eso siempre será un elemento importante para el respeto. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!